Jesús, bueno, convertiste el gol de la victoria, la primera de Real Cólicos. Primero saludarte y preguntarte cómo lo viste hoy al equipo. Bueno, muchas gracias, sí, por suerte se pudo ganar el día de hoy. ¿Cómo está la hinchada? Está terrible, imaginate si íbamos a ganar partidos más seguidos. No, muy contento, pero se pudo ganar. Creo que no veníamos jugando mal el resto de los partidos, pero hoy se pudo. Se les dio. Se pudo dar, se pudo convertir y vamos saliendo del fondo un poquitito. Para ver si se puede clasificar. Contanos cómo fue tu gol. Creo que fue una mala resolución de ellos y anticipé la jugada y después salió el arquero y cerré los ojos y la pelota entró. Bueno, negro, la pregunta por ahí más difícil de la entrevista. ¿Cómo va a festejar hoy el Real? Yo tengo que ir a laburar. Después el resto... Se quedará. Ellos sí se quedarán festejando y bueno, que aprovechen y que disfruten que se lo merecen. Bueno, negro, felicitaciones. Y bueno, ¿para quién va dedicado el gol y la primera victoria del Real? Y para ellos. La primera victoria es para ellos y el gol va dedicado a ellos y a todo el equipo en realidad.